Muy contentos, basta ver la escuela desde afuera, desde adentro, para darse cuenta que esto es educación pública de calidad y un poco expresa, de forma material, pero muy visible y concreta, que es lo que creemos nosotros de la educación pública, que es que hace falta invertir, hace falta generar la infraestructura, hace falta también acompañar la tarea de los maestros, las maestras, las docentes, los docentes, con capacitación, con formación, hace falta una política pública provincial que esté pensando en los 5.200.000 alumnos que tenemos en todos los niveles educativos. Estas ideas que hoy campean lamentablemente a nivel nacional y que no es solo la idea, sino los resultados, cortar los fondos, cortar los recursos, cortar la inversión, cortar la construcción, cortar los salarios de los docentes, eso no puede tener otro destino que hacerle peor que deteriorar las oportunidades y las condiciones de vida de nuestra provincia y de todas las provincias, que donde no hay Estado no hay nada, pero me parece que algunos no comprendieron que el Estado es esto que tenemos acá, estas paredes, estos libros, esos pibes, esas maestras, eso es el Estado, no es otra cosa. La escuela estaba partida y una escuela partida siempre tiene muchas dificultades para construir la identidad. Nos contaba la directora y el intendente que el encuentro de esas mitades ha hecho otra escuela, es una escuela distinta, por supuesto nosotros sabemos que falta mucho, pero el camino es este, el camino es con más escuelas, es con más inversión. Esta obra es una decisión que hemos tomado en conjunto, ¿por qué? Porque tiene decisión política la provincia para ir a la construcción de edificios y la infraestructura, decisión política para darle cada vez más contenido, que la educación sea el trampolín en busca de sus sueños. Yo festejo esto, festejo y agradezco la visita del gobernador y para nosotros tanto la política pública de la educación como la del desarrollo local pensando en la generación de trabajo son centrales.